Esta semana fue de dominio público, que bajo la premisa me pueden criticar por inexperto pero no por corrupto, el habitante del cuarto piso rindió su informe de 100 días de gobierno ante un auditorio con más servidores públicos que ciudadanos y en el que lo más destacado fue el desvío de recursos por más de 53 millones de pesos de dos fondos referentes a la infraestructura social y al fortalecimiento municipal que hiciera la administración pasada encabezada por Víctor Estrada, el cual fue detectado tras una auditoría. Y en este informe, que estuvo acompañado por un pequeño grupo de manifestantes, al parecer comerciantes, que esperaban afuera del auditorio Enrique Batis al alcalde para reclamarle sobre clausuras realizadas a negocios, el gran ausente fue el tema de seguridad, pues si bien hubo un breve recuento de acciones enfocadas a la profesionalización de los elementos policíacos y la realización de operativos, lo cierto es que no se habló de una estrategia real y puntual para bajar los altos índices delictivos, que es el principal malestar social que padecen los iscalenses. Y es que el gran proyecto del habitante del cuarto piso y por el cual quiere ser recordado es la recuperación de los mantos acuíferos del municipio, para que los iscalenses puedan volverse a bañar en los ríos como él lo hacía de pequeño, según él mismo comentó en una entrevista después de su informe, dejando el tema de seguridad en un lo vamos a atender, de eso estén seguros, afirmación que no satisface las expectativas que se esperaban con la cuarta transformación. Y luego de la controversia que surgió en torno a la postulación de Martín Guerrero para convertirse en el titular de Operagua, quien incluso fue acusado por un grupo de manifestantes en pasados días de realizar huachicoleo con el agua, y la posterior salida a su defensa de publicaciones que lo colocaban como el salvador de la corrupción y fuga de capital en este organismo, fue de dominio público que su aprobación por el cabildo pasó sin mayores contratiempos, y para fortuna o desgracia de los involucrados en todo este alboroto, encabezará este organismo tan codiciado. Mayores dificultades enfrentó la propuesta para titular de Protección Civil, quien fue descartado luego de evidenciarse denuncias por acoso laboral por parte de empleadas de esta área, quedándose intitular al igual que la dirección de administración. Y los que ya se están moviendo en el dominio público son los del Partido Verde, pues hace algunos días su diputado y dirigente estatal, mejor conocido como Pajarito, realizó una visita a Iscali, a la zona de Los Ailes, lanzando la señal de que ya están trabajando a futuro y dejando una lección a sus compañeros legisladores que sí representan a Iscali y que no han regresado a tener un acercamiento con la ciudadanía, salvo uno que otro intento de alguno que ha quedado solo en eso. Así que, un llamado para que se pongan las pilas, pues si bien su trabajo ahora es más legislativo, la gente también quiere saber en qué le beneficia o le perjudica en su vida diaria las iniciativas que se están analizando y aprobando. Soy Liliana González, nos vemos en el próximo dominio público. ¡Gracias!